Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Recetas Fáciles. Hoy vamos a hacer arroz con huevo y verdura. Pues nada, vamos a ver cómo se prepara esa deliciosa receta. En primer lugar necesitaremos 300 gramos de arroz cocido. Después vamos a necesitar 2 huevos. Las claras las vamos a dejar en un bol aparte y las yemas las vamos a añadir en el bol donde tenemos el arroz cocido. Las claras las vamos a reservar para más tarde y ahora vamos a remover muy bien el arroz con las yemas de huevo. Lo siguiente vamos a pochar en un sartén con un poco de aceite, una zanahoria picada, una cebolla picada y vamos a añadir también un poco de sal y pimienta negra a gusto de cada uno. Lo siguiente añadiremos una lata de maíz dulce y remover. Ahora vamos a reservar en otro sartén más grande calentar un poco de aceite y añadir el arroz con la yema cuando el aceite está caliente. Freír un poco el arroz mezclando continuamente. Y después añadir la verdura. Añadir también las claras de huevo y un poco de apio cortado en dados pequeñitos y remover. Remover muy bien para que se cocine muy bien el huevo. Y ya tenemos la comida lista. Ahora retirar del fuego. Necesitamos un plato y un anillo de 15 centímetros. Vamos a poner el arroz tal como lo veis en la imagen. Sacar con cuidado el anillo. Decorar con hojas de perejil verde. Y tomate cherry. Y nada, a disfrutar. Es una comida o cena fácil y deliciosa. Pues nada, manos a la obra. Y si te ha gustado regálame un like, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Te deseo un buen día y muchos abrazos. Chao.